Hola chicos, el día de hoy les voy a contar una anécdota que me pasó Esto tiene que ver porque conocí a un muchacho que me dijo en ese entonces Oye, es que yo cuando mi ropa sigue mojada la meto al horno Y la voy checando de poco en poco Entonces yo dije, no, pues yo lo tengo que intentar Y bueno, yo hasta la fecha lo había venido haciendo Pero yo dije, no, pues no va a pasar nada De hecho yo hice unos saquitos de arroz Que son para cuando, son para el dolor Cuando tú tienes dolor en alguna parte, los calentas en el horno Y ya pues te los pones, ¿no? Pues yo todavía, pues sacado y me dije, bueno, sí Llega mi hermamá y me dice Oye Jenny, quiero que necesitamos una frazada calientita Para la conejita que acaba de llegar Y yo dije, bueno Le digo, mami, dame, dame la que quieres Y la caliento en el horno Y yo, vale Y ahí voy Y yo todavía le digo, no, pues con cinco minutos No, le puse tres minutos Y le digo, pues con tres minutos se calienta esto No, no pasa nada Y lo dejo ahí Me fui a hacer otras cosas En eso llega mi hermana Y va y la va los trastes que estaban ahí Pues como el horno queda atrás del lavabo casi Y me dice Me dice, oye Jenny, ¿qué metiste? Le digo, ¿por qué? Es que miras, hay un chingo de humo aquí Y este Y este Y no se ve nada dentro del horno Y yo digo, pues qué Pues es la blusa la que se está Pues la que estaba yo calentando Para que Pues se la dieron a la conejita, ¿no? Y en eso me voy corriendo Y voy a abrir el horno Y estaba toda la llama Ya estaba creciendo la llama Dentro de ese horno Y todos ahí Ahogándonos del aroma Y yo dije ¿Pero cómo puede ser? No, dije Yo no pensé que Habían telas que no aguantaran ese proceso, ¿no? Pues a mí nunca me había pasado eso Y Y ya yo Ahí me tienes, ¿no? Tratando ver cómo sacaba la blusa Que la saco Que la pongo afuera Y en eso mi hermano No, pues hay que Hay que Abrir todas las ventanas Todas las puertas Porque Está todo el El humadero aquí Y todos vomitándonos Del aroma Que estaba bien feo Y entonces Este Ahí me tienes que abro todo Y de repente salgo A ver la playera Y ya está Y ya le estaba creciendo el fuego ¿No? Y yo dije Chin Que me voy rápido Por una cubeta De agua Y Y ya que la meto ahí Y me dice ¿Pero por qué La calentaste ahí? ¿Por qué no ves? Le digo Es que mamá Nunca me había pasado esto Yo he calentado Algunas cosas ahí Y yo nunca me había pasado esto Y mi mamá No, pues mira ahora Cómo huele No, ese día Tardamos un buen ¿No? Un buen En En apagar eso Y Y sacar el humo De la casa Porque así se veía Como Hasta vergüenza me dio Porque Se veía la casa Como que si nosotros Nos estuviéramos Incendiando Y yo Ay no Qué vergüenza Y no hombre Así me pasó Así que por favor No metan poliéster al horno ¿Eh? Porque si no Se pueden incendiar Y este Todavía mi mamá ¿Cómo puede ser Que metas eso al horno? ¿Qué no ves? Que se puede quemar Y qué no sé qué Pues yo no pensaba Porque Yo ya había metido Muchas cosas Y no Nunca pasó eso ¿No? Entonces Pues Por lo que vean Solo con el poliéster Por el momento Me acabo de dar cuenta Que con el poliéster Solamente Puedes hacer eso ¿No? Pero bueno Espero que les haya gustado Esta anécdota Y Y si les gustó Pues denle like Y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!